El cantautor está en un hospital de Cancún, estable Francisco Sáspedes sufrió ayer un preinfarto, motivo por el que no se presentarán Torreón junto a Jorge Muñiz y Carlos Cuevas. Según publica el sitio del siglo de Torreón, Cuevas y Muñiz ofrecieron a tarde de ayer una conferencia de prensa en un hotel de Torreón en la que informaron lo ocurrido. Los cantantes informaron que Francisco sufrió un preinfarto en Cancún, se encuentra estable, pero los doctores no le permiten viajar a la comarca lagunera. El coque, Cuevas y Sáspedes se encuentran ofreciendo una serie de presentaciones por el país bajo el nombre de Hagamos un trío, que ofrecería un espectáculo anoche en Torreón. El artista Francisco Fabián Sáspedes Rodríguez, conocido por su nombre artístico Francisco Sáspedes, es un cantautor, músico y compositor. El profesor nacido el 28 de febrero de 1957 en Santa Clara, Cuba, y nacionalizado mexicano, estudió medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de La Habana, pero estando ya cursando la especialidad de medicina interna, le surgió la oportunidad de dedicarse por entero a la música, cambiando el fonendoscopio por el micrófono. Al cierre de esta edición se desconocía más información sobre el estado de salud del intérprete.